Mi padre fue vicepresidente primero de Sandrine Hermanos, que era donde estaba ubicada en la estación de servicio de la San Cayetano, y estaban construyendo tanto Belville Sintra como Belville Pose. Para el sesenta y pico, sesenta y tres, sesenta y cuatro fue concedido mi hermano, y yo en el sesenta y seis. Nosotros le estábamos alquilando, mi padre alquilaba a Anconetani, al padre de Rodolfo, que es el que yo conozco por lo menos, pero es vecino de la zona. Y bueno, de ahí fue, mi padre fue, en mucho, mucho tiempo ha llegado a instituto, es más, en una sola oportunidad fue vicepresidente primero, pero regañadiente, porque a ninguno nos gusta figurar, yo en este momento soy actual vicepresidente de primer instituto, y le comentaba que el primer jugador que trajo él de la zona fue Pirro, después lo trajo al Tula Curioni, y él fue el que lo trajo a Mario Alberto Kempes, fue una situación casual, porque él venía de Canals, entonces estaba inundado, estaba lloviendo terrencia, y él dice, no, me quedo a dormir en Belville, fue ahí a la estación de servicio de la San Cayetano, fue a cenar ahí al Mundial 78, que no sé cómo se habrá llamado ahí, porque en ese momento... El 78. El 78. Bueno, y ahí le preguntó a quién jugaba bien, y Tosolini le dice, el hijo de Mario, es muy buen jugador, pinta muy bien, y dice, bueno, me lo tenés que traer, y bueno, también convenció a la madre, porque había una posibilidad nacional de Montevideo, y él le decía que no, que acá lo va a tener cerca, acá está una cuadra, allá están los Tupamar, o qué sé yo, le decía cualquier cosa. Es más, el otro que estuvo cerca era Belgrano, porque el médico de Belgrano era médico, ha llegado a la comisión directiva, o de la comisión directiva de Belgrano, el médico de Belville. Por eso, cuando Instituto se lo lleva, que Tosolini promete que si no hace dos goles en 20 minutos, se lo devuelva, lo lleva y juega con el hombre de Aguilera, por ese motivo, para no... Se llevó a Belgrano. Claro. Recién firma, y después creo que jugó, ay, no más, Néder Nicol hizo cuatro goles en un partido, una bestia, Mario. Por supuesto, Mario Kempe hubiera llegado en el... Un año después, algo, esos jugadores llegan. Diferente. Es, marcan la diferencia, la potencia, y fue interesante. El año pasado, cuando vino Mario Kempes, él se cruzó con mi padre, cuando estaba firmando ahí en el libro de él, porque él figura en el capítulo 2, lo cuenta, y lo pueden leer, y sale en el capítulo 2, cómo lo trae mi padre, y fue un encuentro, imagínate, de personas que hacían 45 años que no se cruzaban.